A partir de este sábado 5 de enero y con el objetivo de ampliar los servicios de salud a la sociedad Uruapense, la unidad de medicina familiar número 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social contará tanto con consultas como con diversas asistencias los sábados. Tales servicios estarán disponibles de 8 de la mañana a 8 de la noche, informó Elsa Mireya Salgado Solís, directora interina de dicha clínica, quien explicó que en coordinación con los médicos se diseñó el plan de trabajo por lo que serán cuatro doctores, dos en el turno matutino y dos en el vespertino, personal de enfermería, asistentes médicos, farmacia y de limpieza. Mencionó que se contará con consulta familiar, el programa Prevenims, detecciones de papá Nicolau, cáncer de mama, hipertensión y diabetes, de igual manera como lo realiza la unidad de medicina familiar 76. Dijo que esta nueva forma de atención se quedará permanentemente, aunque vigilarán los resultados que la misma arroje. Con información de Juan Barreto Chávez para ABCD Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.